Música Mostraré un día en el altar, hice yo una decisión De dar la espalda al pecado, darle a Dios mi corazón Su gloria yo buscaré, con gloria le alabaré Porque yo su gloria siento que invade todo mi ser Música Gracias me doy al Señor, porque eres mi salvador Del cielo bajo mi vida, con la gloria de su amor Música Desde que Dios me salvó, para mí todo cambió Ya nada me satisface, sino en la gloria de Dios Música Desde que Dios me salvó, para mí todo cambió Ya nada me satisface, sino en la gloria de Dios Música Música